Cada día que pasan crees esta locura En un cuento de tus labios eres un pecula Tú me robas con el circo de tus besos Y milito en la tromba de tus besos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin cuantos Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para que hoy te ganes Un minuto me basta